Música ¡Vámonos! 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 Hay una gran diferencia Aunque me separa de ti Mi albina y huele de día Y eso no te gusta a mí Mi albina, olé Mi albina, olé Mi albina ¡Vámonos! Música Música ¡Vámonos! Música 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 y el repetaje. Mucho fuerte tiene Sevilla, solo por uno pasa el cantorro, ya llegaron los tucanos, los gitanos le quitan los clavos, en los pies de los huevos para tener los botanitas. ¡Suscríbete al canal! Andando por los caminos, yo voy con mi calavana, buscando agua del río, para lavarnos la cara, que tiene el agua, que tiene el río, no sé qué tiene tu cara, que a mí me quita el tío. No sé qué tiene tu cara, que a mí me quita el tío. Y ya a la orilla de un río, yo estoy lavando, yo estoy lavando. Y ya a la orilla de un río, yo estoy lavando. Y ya a la orilla de un río, yo estoy lavando. Y al compado el agua, canto mi tango, canto mi tango. Ay, al compado el agua, canto mi tango, canto mi tango. Pon, 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 que yo no quiero dinero. Pon, pon, cariño es lo que yo quiero. Y ya a la orilla de un río, canto mi tango, canto mi tango, canto mi tango, canto mi tango.